La denuncia de Eddie Muñoz fue hecha este viernes ante los medios, donde asegura recibe amenazas luego de constituirse en abogado de la familia de los fallecidos en triple homicidio registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Es de la muerte del triple homicidio que conmovió no solamente a San Francisco de Macorís, sino al país, al mundo, donde hubo un niño de apenas dos años que cayó abatido. Los familiares de uno de los heridos me buscó como abogado. Yo asumí, porque entiendo que hay que enfrentar de una u otra forma e impedir que en San Francisco y en la región la delincuencia organizada siga sembrando el luto en los diferentes hogares de la República Dominicana y sobre todo de este glorioso municipio. Advierte que uno de los imputados en el caso pretende amedrentar y evitar que realice su trabajo como abogado de los tribunales de la República. Nosotros nos constituimos en contra de Ricky Joel de la Cruz, el acusado de ser autor intelectual del triple homicidio. Resulta que como los abogados nunca han querido querellarse por temor contra esa persona, nosotros lo hicimos con valentía, con responsabilidad. Y después que logramos a pedimento del Ministerio Público y de nosotros como parte querellante de que se le impusiera un año de prisión preventiva, que el caso se declarara complejo y que fuese enviado a Najayo, él ha planteado, él quería seguir dirigiendo la delincuencia desde San Francisco de Macoriste de la Casa. Reitera que continuará haciendo su trabajo y que no cederá a chantajes. Fue enviado a Najayo y desde ahí, él ha planteado que tanto los familiares, los que son víctimas, que tienen un niño muerto, él los sigue acusando de que lo quieren matar y que los abogados se han confabulado en un plan para asesinar. Y nosotros decimos que es importante que Ricky lo sepa y la delincuencia lo sepa. Ellos podrán corromper a las autoridades encargadas de enfrentar el delito, de prevenir el delito. Pero cuando sean capaces de, a través del chantaje, de la amenaza, de impedir que un profesional del derecho ejerza su labor, este país hay que cerrarlo. Y ese es un caso que ni siquiera nosotros debiéramos estar denunciando, sino que las autoridades debieran pronunciarse con eso. Que el colegio de abogados debiera pronunciarse sobre esta situación. Pero lamentablemente, aquí todo el mundo le tiene miedo a la delincuencia organizada. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.